¿Cómo se va a pasar en el ciclo Mirando Tandil? ¿Cómo se va a pasar en el ciclo Mirando Tandil? Se ha tentado para mí contra una de las instituciones sagradas que tiene la sociedad que es la familia porque las pérdidas de trabajo, la pérdida de derechos, lamentablemente la pérdida del poder adquisitivo ante la inminente inflación, ante la recesión, lo que se ve golpeado es la economía de quién? La economía de las familias y lamentablemente esto es lo que nos lleva muchas veces a situaciones indignas que se sufren y se sufren mucho. Y en nuestra ciudad, por más que uno trate de analizar todo a nivel macroeconómico nacional y busque los índices de inflación a nivel nacional, también en la ciudad se vio. En la ciudad nosotros tuvimos dos hechos en el 2018 que a mí me marcaron. Uno fue la pérdida del ferrocarril, de la línea del ferrocarril, con 14 trabajadores en la calle, eso fue a principio del 2018, y lo de Metalúrgica Tandil con 165 familias en la calle que trabajaban directamente, más algunos talleres satélites que trabajaban de forma indirecta. Lo que sí me queda bien claro a nivel local, y esto lo quería destacar, ya que estamos haciendo una visión local, es el tema un poco del gobierno, del gobierno local que en los dos casos, tanto del cierre del ferrocarril, también como el cierre de Metalúrgica Tandil, montó como una opereta a último momento, como queriendo salvaguardar, perdón la expresión, salvaguardar la pilcha, como decimos en el barrio, montando una especie de parodia. Lo hizo con el ferrocarril, en el momento que tendría que haber intervenido, no lo hizo, a último momento, ya cuando la crisis estaba muy ahondada, ya cuando estaba en una situación crítica irreversible, salió a recibir en las puertas del municipio unas firmas, y ante la retina por ahí del tandilense, queda como que el gobierno local hizo algo por el tren, cuando en verdad ya sabía que la situación estaba, lamentablemente, en una situación irreversible. Lo mismo pasó con Metalúrgica Tandil, en el momento que tuvo que intervenir, y te lo digo porque estuvimos desde la mesa intersindical, acompañando a los trabajadores, al sindicato, a la UOM, estuvimos en el conflicto, lamentablemente encontramos la misma postura que el gobierno local, a último momento, cuando ya la situación, lamentablemente, estaba vedada, cuando ya, lamentablemente, era irreversible, aparece otra vez la misma pereta, frente al municipio, el intendente recibiendo una carta, una firma, diciendo que va a ser lo posible, cuando ya, lamentablemente, el tiempo había caducado, y cuando el conflicto había durado un tiempo indispensable, y el gobierno local nunca apareció al lado de los trabajadores. Igual ellos, desde el gobierno municipal, siempre, en todas sus afirmaciones, dijeron que siempre estuvieron a la par de todos los conflictos que fueron sucediendo, incluso hicieron una conferencia en noviembre, a mitad de noviembre, para dar cuenta de todo lo que había sucedido en la ciudad, y cómo habían acompañado todos esos conflictos. Bueno, yo lo digo, que es lo que, la palabra que utilicé recién, lo tomo como una pereta, una operación, una pereta es una operación, algo mediático, algo que yo puedo decir, puedo montar, pero la realidad me dictamina otra cosa. Nosotros, los sindicatos que estamos en la mesa intersindical, hemos estado acompañando los distintos conflictos que sucedieron en el 2018, de todos los tipos de conflictos, desde los, quizás, los más mediáticos hasta los despidos, quizás que tienen menos envergadura, que lamentablemente se han naturalizado, porque hoy hablar de 10, 15 despidos es algo normal, naturalizamos la palabra despido, los números, si no son tres cifras, es como que no nos llama la atención, pero en una ciudad como Tandil hubo despidos y hubo varios. Acompañamos esos despidos, fuimos partícipes, acompañamos a los trabajadores y lamentablemente, mirá lo triste, acompañamos a un despido, es como que estamos velando trabajadores en la calle, porque no hay herramientas, herramientas desde el poder hoy, desde el poder municipal, que revierta esa situación. No tienen herramientas, no tienen intención, por eso que hayan dicho, que hayan confesado, que están a la altura de la circunstancia, me parece una mentira, una mentira. Sin duda se entra en un año electoral que viene a colación también de tres años ya de gobierno, como vos decís, con un 2018 muy complicado para los trabajadores, y la dinámica va a ser muy diferente, pero sin dudas con la cuestión económica de por medio. Uno ha leído a muchos representantes por ahí sindicales nacionales que hablan del rol del movimiento obrero dentro de lo que son las participaciones electorales, muchas veces, a veces discutida internamente, y muchas veces también analizada por diferentes personas, como positiva o negativa. ¿Cómo consideras vos y cómo consideran acá en la ciudad los diferentes representantes sindicales que tienen que ser la participación de los trabajadores en las elecciones? Bueno, primero, yo creo que hay que hacer un análisis de qué genera la política en el trabajador, en su familia. La política te puede generar o un avance en tu economía, en tus derechos, en tu calidad de vida, o puede causar, como lo está haciendo este gobierno, un retroceso. Por lo cual, muchas veces, mi mensaje, también el mensaje de Sergio Palazzo, dirigente nacional de bancaria, con el cual trabajamos en conjunto, es siempre que el trabajador, el representante de trabajadores, el conductor, tiene que ser partícipe activo de la política, porque la política es la que determina, si llegas a fin de mes, las decisiones políticas son las que determinan si vos podés mandar a estudiar a tus hijos, si vos podés pagar el alquiler. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esas políticas son negativas, y el trabajador, lo primero que hacemos es repudiarlas. Pero hay un paso previo a repudiarlas, que es tratar de ser partícipe, ser parte, para no llegar, lamentablemente, a estas connotaciones negativas como estamos teniendo con este gobierno. Y algo que también queremos, que quiero por ahí destacar, como peronista que uno es, tiene que tener en claro que cuando el general Juan Domingo Perón armaba el poder legislativo, cuando él armaba, el 50% venía del extracto sindical, de los trabajadores. Entonces, ¿quién mejor que un trabajador para defender los derechos del trabajador dentro de la política? La política no es un canal paralelo, y el sindical es otra paralela que nunca se cruzan. Al contrario, yo creo que están ensimismados y yo creo que tienen mucho que ver uno del otro. ¿Cómo ves la ciudad? Más allá de todas estas cuestiones que estamos hablando de relaciones con los trabajadores y por ahí en las pérdidas de trabajo, ¿cómo ves Tandil estos 16 años de gobierno? Que uno, indudablemente, por más que uno no esté de acuerdo con las ideas de los diferentes sectores que puedan tener con el Intendente, ha tenido algunos avances significativos en lo que hace a la comunidad. Sí, con respecto a... No estás de acuerdo, pero es un análisis que uno hace generalmente. No, no, está bien. Con respecto a los 16 años de gobierno de Miguel Ángel Lungui, me parece que está dando signos de desgaste, me parece que está dando signos de desgaste. 16 años de gobierno, yo creo que traen desgaste. Yo creo también el desgaste lo está demostrando en su gabinete, hay algunas cuestiones que a mí me llaman un poco la atención. Por ejemplo, este hecho de poner supuestamente 500.000 pesos de su bolsillo el Intendente y su gabinete hacerlo querer parecer como que es un hecho heroico, cuando en verdad están tratando de tapar un error de ellos para no caer en el Tribunal de Revisión de Cuentas. Entonces, ¿entendés? Es nada más y nada menos que tratar de salvaguardar una situación y querer llevarlo a un plano heroico para hacernos creer que el Intendente benevolente a la altura de Ili, a la altura de Alfonsín, en forma personal, mi respeto a Miguel Ángel Lungui, no tengo nada que decir en lo personal, en lo político está desgastado, una muestra es eso. Otra muestra que pasó en el 2018, ya que estamos analizando el 2018, quitan el fondo Sojero, quitan el fondo de coparticipación federal, nos quitan 18 millones y sin embargo desde el gobierno local hubo un silencio extremo. No le quitaron 18 millones al gobierno, le quitaron 18 millones a nosotros, a los tandilenses, pero ¿cuál es el tema? Dejemos bien en claro que este gobierno actual a nivel local es cambiemos, por eso se cayó, 18 millones perdimos por una decisión del gobierno de Mauricio Macri, perdemos 18 millones y nos callamos. Ahora arranca el 2019 y tenemos que hablar de tarifas que van a nivel local, que van a suceder un 43 o un 48%. Cuando tenemos que salir a defender 18 millones de los tandilenses por quedar bien con el gobierno, del cual somos partícipe, nos callamos la boca. Ahora, para afrontar un 2019, que va a ser muy complejo, necesitamos dinero. Pero bueno, lamentablemente ahí sí, levantamos labones en alto desde el gobierno y decimos que hay que pagar, y que hay que pagar, y bueno, que tenemos que pagar con felicidad, 43%, hoy a la mañana estaba leyendo el diario El Eco, estaba viendo que sube la tarifa de estacionamiento medido, por lo cual, sinceramente, no es un buen augurio. Otra cosa a nivel local que a los tandilenses no se nos tendría que pasar por alto. Nosotros tenemos dos representantes, dos representantes en la Cámara de Diputados a nivel nacional, como es Fernández y como es esta chica Mendoza. Más Diego Bocio. Más Diego Bocio. Tenemos tres representantes, tres representantes. En el gobierno local, estos dos representantes, Fernández, como esta chica Mendoza, han tomado decisiones que han ido en contra, por ejemplo, de los jubilados, dando quórum, avalando, avalando el ajuste para los jubilados, y eso nos tendría que pesar desde Tandil, porque ya que si hablamos de gobierno local, ellos no están desarticulados de Miguel Ángel Lungui, ellos no son autónomos, ellos son la voz de los tandilenses y son la representación del Intendente Miguel Ángel Lungui en Cámara de Diputados, lo que es un dato menor. Entonces, cada jubilado, que en Tandil, hoy, percibe menos saberes por esa decisión, sepan que quienes también les metieron la mano en el bolsillo es este gobierno local. Eso también hay que decirlo. Y otra cosa que me demuestra que está desgastado este gobierno en sus 16 años, es un tema que quizás mucho pasamos por alto. Y es el tema de que lamentablemente las últimas situaciones que hubo en Tandil de forma delictiva y los últimos asesinatos que hubo en Tandil tienen directamente una connotación o están directamente ligados al consumo de drogas. Yo no estoy planteando que Tandil es el cartel de Medellín, el cartel de Sinaloa, no estoy diciendo eso. Pero sí tengo que decir que cuando salga la superficie de estos problemas, quizás es demasiado tarde. Yo creo que el gobierno local tendría que estar atento. Y no por esto estoy pidiendo ni mano dura ni militarizar la ciudad. Estoy pidiendo que haya un trabajo, un trabajo desde el gobierno local en esto puntual porque es un indicador muy importante que los dos últimos asesinatos y que cada uno de los hechos delictivos que ocurren en Tandil están ligados al consumo de droga. Eso despinta un poco el Tandil soñado que nos quieren vender. Como te decía, uno puede analizar muchísimas cosas negativas, pero más allá de la gestión, Tandil me parece que es una ciudad que tiene muchísimo potencial por delante. Es una ciudad hermosa. Yo me estaba refiriendo recién a la conducción al gobierno a nivel local. Si tengo que hablar de la ciudad... Por eso estamos acá. ¿Qué decir de esto? ¿Qué decir de esto? Antes de cámara decíamos qué hermosa ciudad tenemos. Yo creo que he venido a este lugar mil y una veces y cada vez que vengo me hallo sorprendido porque esto te sorprende, la belleza te sorprende. Tenemos la verdad que una ciudad hermosa con un potencial tremendo. Es una de las ciudades que de la provincia de Buenos Aires para mi entender más bella. Una de las que más crece demográficamente. Lo que sí no podemos solamente vivir de la belleza de Tandil. Tenemos que tener un Tandil productivo. No tengo nada en contra del turismo. Es más, tenemos turismo porque tenemos una ciudad hermosa. Pero sinceramente creo que se podría potencializar la ciudad teniendo un perfil productivo. Perfil que lamentablemente estamos perdiendo con estos cierres que estamos hablando y que a diferencia de otros polos productivos de la zona en el 2015 han crecido y Tandil quizás no creció. El parque industrial de Tandil a diferencia de otros parques industriales que lo rodean en la zona hasta el 2015 otros han crecido y Tandil no. Entonces tratemos de sostener esta belleza sosteniéndola por medio del trabajo que es lo que realmente dignifica y creo que esta ciudad se ha cimentado. Esta belleza es natural pero creo que esta ciudad se ha formado por intermedio del trabajo. Lo último estamos como decíamos acá con este fondo natural tan espectacular y tan particular de nuestra ciudad ¿qué te imaginás de un Tandil a corto plazo sobre todo relacionado desde la parte política que pueda hacer algún tipo de transformación en lo social? ¿Qué te gustaría? ¿Qué es lo que espero? Mirá uno no puede hacer futurología lamentablemente uno puede predecir o puede prever y se puede equivocar yo creo que en inmediato lo que necesitamos en Tandil yo siempre dije cuando asumí el partido es una oposición de calidad y ahora le agrego a la oposición de calidad tenemos que agregarle organización organización el general Juan Domingo Perón decía que la organización vence al tiempo y lamentablemente muchas veces el fracaso va de la mano de la improvisación de la improvisación hay muchos actores que pasan Tandil a nivel provincial y a nivel nacional también que se creen indispensables indispensables en una oposición y juegan a la del gran llanero solitario yendo en contra la organización y demostrando un alto grado de improvisación eso es lo que nos hace mal eso es lo que ha hecho quizás que gobierne Miguel Ángel Lungui durante 16 años no tanto por la capacidad del intendente a quien no le falto el respeto lo analizo en términos políticos pero quizás no ha sido tanto la capacidad del de gobierno sino la incapacidad de la oposición lo que espero para este 2019 es que la oposición esté a la altura de las circunstancias porque acá no se juegan los designios de un partido político o de un pensamiento ideológico se están jugando los designios de la Argentina de la provincia y en especial de nuestra ciudad entonces lo que espero políticamente es que la oposición estemos a la altura de la circunstancia de una forma organizada y demostremos generosidad generosidad y a largo plazo espero morirme de viejo en Tandil porque me parece una de las ciudades más lindas de la Argentina uno está enamorado de su ciudad y sinceramente me cuesta comprender que muchos se vayan de nuestra ciudad y no permanezcan acá es una ciudad hermosa esperemos estar de parte de la dirigencia de la conducción a la altura de las circunstancias para generar y sostener una Tandil hermosa bueno Juan muchas gracias por participar en este ciclo y esperemos que este 2019 encuentre al movimiento obrero tratando de llevar adelante otro tipo de cuestiones que no sean justamente las pérdidas de trabajo esperemos poder así serlo de última cerrando los trabajadores tenemos que participar de la política porque la política es la que participa de nuestra economía de nuestra familia de nuestra dignidad así que organizados juntos tenemos que trabajar bueno muchas gracias gracias a vos Juan Manuel Carri en este ciclo Mirando Tandil charlas de verano de El Eco de Tandil